Yo creo que cada ser humano tiene capacidades para desarrollar, hay que saber encontrarla. Y la verdad que acá significa mucho afecto, mucho amor, lo podrán haber visto. Compromiso de los padres, compromiso de amigos de Berazategui, compromiso del municipio de Berazategui. Cuando se articulan esfuerzos se pueden transformar siempre las realidades. Hay muchachos que, aunque te parezca mentira, cuando vinieron acá no sabían ni escribir ni leer. Hoy sacan cuenta mentalmente, manejan la plata, en la venta de las bolsas están exclusivamente ellos. Nosotros no nos metemos para nada, manejan toda la plata ellos, saben sacar cuenta mentalmente. Y bueno, estamos realmente muy contentos por el avance que están teniendo tanto ellos como lo que es Apanal en sí. Pensábamos cómo podíamos darle algo y bueno, por medio de un estudio que se hizo, pusimos el lavadero. Gracias al ministerio que nos dio una mano grandísima y a la municipalidad. Hoy nos encontramos en esta institución de acá de la linda localidad de Berazategui, donde hay un taller protegido de diversas actividades que tienen los chicos. El Ministerio de Desarrollo hace un fortalecimiento a la institución de acuerdo a las actividades que tienen, como se pone en funcionamiento ahora un lavadero industrial a través del ministerio, fue financiado y vamos a seguir acompañando. Somos una organización civil sin fines de lucro que abrió sus puertas en 1975 con la primer maestra especial que hubo en Berazategui, que es la profesora María Isabel Farhat. Comenzó siendo un lugar muy chiquitito en Villa Mitre, un poco lejos de acá. Después se pudo adquirir esta sede que se fue modificando a lo largo del tiempo y que tiene varias actividades. La principal es que cada persona que entra con capacidades diferentes sea preparada de manera tal que sea un miembro activo de la sociedad, que conozca que tiene derechos, que tiene obligaciones, que esto es un trabajo y que debe cumplirlo. Ver lo que en realidad ella nos dio y nos hizo. Nosotros a Panal lo ayudamos con mil pesos por mes. Imagínate que nunca hubiésemos podido hacer lo que hizo la ministra, que es comprar todos los lavarropas para que monten este lavarrap. Desde el municipio habilitamos el emprendimiento, los eximimos de las tasas industriales para que ellos puedan vender, pero la verdad es que si no le hubiesen comprado todo esto no lo hubiésemos podido hacer.